Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Yosef Hoy estamos en un nuevo juego corto llamado Pineapple Pizza de Mayutoli Espero que este video les vaya a gustar y esperemos poder también encontrar todas las animaciones que decimos en los toys de nuevo tipo Sin nada más que decir, empecemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a ver qué más podemos sacar de este juego, aunque no estoy bien seguro. ¡Gracias! 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 Bueno, en parte del recorrido hemos visto muchas aves, así que en este ya último intento vamos a ver si se puede hacer algo con las aves. Y si las aves tienen alguna animación especial, así sean solas o tal vez con una persona involucrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!